Porque me acompaña Orlanda Mendieta, ella es coordinadora de la Comisión de Familia de Conadis de la Comisión del Consejo de Consultoría de Discapacidad. Y vamos a estar hablando aquí un tema muy importante y un lanzamiento, una campaña que van a traer. Vamos a hablar primero de esa campaña para que nos hable. Claro que sí, muy buenos días. El pasado 20 de febrero hicimos el lanzamiento de la campaña de sensibilización Déjame ser, confía en mí. Es una campaña que busca la toma de conciencia en los medios de comunicación y la comunidad en general en relación a la persona con discapacidad como sujeto de derecho. Déjame ser y confía en mí. ¿Por qué ese lema? ¿Por qué? Porque muchas veces desde casa, desde la familia, no le damos esa oportunidad a la persona con discapacidad, a nuestros hijos, a nuestros familiares, de poder hacer muchas cosas. Es decir, con ese estereotipo y la discriminación que tenemos hacia las personas con discapacidad, hemos un poco invisibilizado el potencial que tienen estas personas de poder ser artistas, de poder ser atletas, de poder ser profesores, de poder desempeñar cualquier carrera que se les dé la oportunidad de desarrollar. A veces hasta los propios padres no queremos sacar a los niños cuando son así, todavía por el estereotipo de que se burlen o que lo miren feo, que no se sientan bien, pero son los padres los que deberían dar ese paso para que los niños se sientan más cómodos. De ahí el papel preponderante, el papel tan importante que tiene la familia para el desarrollo de la persona con discapacidad. Por falta de conocimiento muchas veces caen en ese error. La familia con un hijo o una hija con discapacidad o un familiar de cualquier edad dentro de su hogar, debe tener el conocimiento de que con el apoyo, que con el conocimiento de que estas personas tienen muchas habilidades y destrezas que desarrollar, podemos enfocarnos más entonces en eso y no en la discapacidad de la persona. En la entrevista anterior que hacía Fernando con las profesoras que estaban aquí, hablaron de la inclusión, que es muy buena, lo vemos positivo, pero ¿cómo hacer una buena inclusión si no tenemos educadores preparados principalmente? Aunque hay una educación especial, pero no hay la cantidad de docentes para atender muchos niños que hoy día están entrando a un colegio normal. Ok, un poco decir que no tenemos profesores preparados es un poco peligroso. Tenemos una gran cantidad de profesionales en nuestro país que manejan la educación inclusiva, pero quizás el mismo sistema, la misma accesibilidad a las escuelas, el mismo forma de evaluación, el mismo procedimiento de cómo involucramos y cómo incluimos al niño con discapacidades en las aulas, sigue siendo un mito, sigue siendo un estereotipo. Más de 25 estudiantes, más uno especial. Exactamente. Entonces, todos los niños son especiales, pero este estudiantado con alguna condición que los limita a escribir, a poder captar mejor la información, si requiere de un trato especializado en cuanto a técnicas, en cuanto a currícula, en cuanto a ver cómo hace el profesor en conjunto con el alumnado a incluirlo e integrarlo y que él pueda, en la medida de sus capacidades, poder alcanzar el grado que corresponde. ¿Sería bueno entonces una licenciatura, como estaban hablando las docentes? No, yo felicito a las compañeras, ellos hablaron de una licenciatura en educación inclusiva, es muy importante porque eso va a especializar más al docente panameño que pueda brindar una educación de calidad a esta población que tanto lo necesita. ¿Qué pasa? La educación es la base de todo, si preparamos desde prioridades tempranas al niño y a la niña con discapacidad, vamos a tener a futuros profesionales, vamos a tener a futuras personas independientes, autónomas, porque los papás, la familia, no va a estar toda la vida con ellos, entonces tenemos que prepararlos para la vida, y la educación es parte de ese plan de vida de cualquier persona. Y es un poco difícil aquella familia, porque hoy hablamos del rol de una familia, pero si vamos a la realidad, hay muchos que están separados, divorciados, ¿cómo se complementa para que el niño tenga ese cariño y esa creación de educación de ambos padres? Claro que sí, la responsabilidad en la formación de un hijo es compartida, no es exclusiva de la madre, no es exclusiva del padre, no podemos esperar que hayan familias ideales, pero sí debemos involucrarlos a todos, y no solo al padre y a la madre, tenemos abuelos, tenemos tíos, tenemos primos, entonces todo eso es parte de la familia, y en la medida de las posibilidades, cada uno tiene que dar su granito de arena para apoyar en todo lo requerido, para que esa persona con discapacidad logre, pues, como usted y como yo, un nivel profesional y una independencia, las mismas oportunidades, tenemos que equiparar las oportunidades para las personas con discapacidad, o sea, usted fue a la universidad, una persona con discapacidad puede ir a la universidad, pero es el entorno lo que lo limita, es decir, no tenemos ascensores en las universidades, no tenemos los equipos tecnológicos para que una persona con discapacidad auditiva o visual, pues, pueda, intelectual, pueda desarrollar, pues, en su medida, sus conocimientos y sus habilidades. Gracias por estar con nosotros esta mañana, y es el lanzamiento de esta campaña interesante también. Sí, los invito a que sean parte de la promoción de la campaña, Déjame Ser, Confía en Mí, que, pues, consta de tres videos promocionales en cuanto a dar ese mensaje preciso de no a la discriminación, no a los estereotipos y a la toma de conciencia e inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad. Por supuesto, igualdad para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!